Bueno, bueno mi gente, aquí estamos con otro contenido más y miren la pecera de aquí del lago de Lopango, reconocido como Apulo, ya no se encuentra aquí mi gente, por si vienen aquí ya no se encuentra, así que vamos a ir a averiguar a dónde está, porque dicen que está en otro lado, aquí ya todos estos peces y ya no hay peces aquí, así que bueno mi gente, vamos a ir a averiguar a dónde vamos a ir a comprar otros pescados, así que nosotros veníamos para hacer unos pescados dorados y mostrarles a todos ustedes, así que bueno ahorita voy a ir a ver hasta dónde están, vamos, supuestamente hasta que llegue aquel es el malecón, y allá donde está que, más para allá es ahí pregunto dónde está la pecera y yo voy a preparar porque traía hasta chiles para asar, bueno voy a ir a averiguar ahí mi gente entonces ahorita para ver si encuentro pescado, así que bueno vamos a ver ahí que encontramos, así que ya nos encuentran aquí en la esquina, allá en la punta donde estaban antes, así que bueno ir a ver ahorita mi gente para todos ustedes, aquí vamos a dar video para hacerles el video a todos ustedes y mostrarles, por si alguien viene ya, ya saben que ya no hay pescado aquí, así que bueno vamos a ir a comprar a otro lado ahorita, ahí para todos ustedes, parte del canal de Lucy Henry ya se ve, así que bueno vamos a ir a buscar el pescado, ahí para todos ustedes mi gente, así que bueno hoy venía preparada Luz y Calleja con todo ahí, para hacer pescado y estábamos viendo que nunca venía el dueño, porque a veces vienen tipo 10 de la mañana, vienen y ya comienzan a vendermas, y ahora vemos que ya era tarde y ya son las 10 y media y nada, así que bueno vamos a ir a ver ahorita, bueno así está el ambiente aquí, miren en Apulo, si mira ahí viene una gente aquí a refrescarse, a estresarse, ahí está a poner las hamacas ahí, así que bueno aquí vamos ahorita, vamos a ir a ver hasta la otra punta, porque supuestamente hasta la otra punta está el dueño que dice que ha trasladado todos los pescados para acá, así que ahí está la otra pecera, ya, así que bueno ya no están ahí, siempre estaba, ahí vamos a averiguarles y vamos a mostrarles a todos ustedes mi gente linda, aquí del canal, así que bueno. La verdad que está bonito aquí, y se viene, trae su hamaca o paga una hamaca y ya se queda ahí descansando tranquilo y todo, así que ahí está mi gente, y nos faltan siempre los perros, miren ahí andan los chuchitos, así que, ahí están las cabañitas también de las mismas palmeras, la verdad que está bonito mi gente, aquí venir a un rato ahí, a desestresarse, así que bueno, seguimos caminando ahí, pero hay copyright aquí, así que vamos a dar ahí pausado el video ahorita, vamos a mostrar más allá, aquí están los negocios, aquí están los restaurantes para venir a comer también, así que aquí les espera también comida para todos ustedes aquí, bueno, aquí están los restaurantes, aquí están solo, pero aquí hay más restaurantes también, aquí está el faro, el famoso faro también, de aquí de Apulo, ahí están, también, y aquí está otro restaurante que está bien solo también, pero bueno, ahí están las personas ahí comiendo ahorita, y están disfrutando la gente aquí también, ahí están, así que bueno, por aquí es el de supuestamente dicen que está el otro vivero, así que bueno, vamos a averiguar ahí mi gente para todos ustedes, y mostrar los pescados también, ahora vamos a hacer dos pescados, uno para mí y uno para Luz y Calleja, ahí mi esposa, así que venía con todo Luz y Calleja ahora, y bueno, ahí encontramos ahí esas noticias, ya del propio rincón, en el nuevo malecón, el nuevo malecón, sí, lo hice en Vía Vela, ah, o sea, tomamos el paseo y estábamos comprando pescados, pues sí, no, es que a mí me dijeron allá el señor, dijo que aquí en la esquina, di que estaban, no, está, la esquina, pero en la otra playa, se ve que allá es el balneario puro, allá tenemos que pagar la entrada, solo que un dólar de parqueo, pues sale en el carro y se va, al otro lado, y entonces así en el mero rincón, al final del malecón, ahí es el mercado, el vivero, ahí ya no lo volvieron a, a ver qué pasó, pues no sé, pero la verdad, ya no hay nada allí, ya no pudieron, seguir cultivando perros, pero ahí es igual seguro, porque todavía, sí, porque un señor de la guarda vida, me dijo que aquí en la esquina, dijo que aquí estaban, que aquí se habían pasado, pues sí, pero en la esquina del malecón, si, al otro lado, sí, al final del malecón, ajá, tendría que nadar yo, para pasar al otro lado, cuando va a nadar, hombre, va a ir a pie, ahí para allá, donde va a mojar, es donde está la división, así hay una franja, no, ahí se pasa con el agua, está aquí, sube la grada, y sale rico, pero está lejos todavía, está lejos, está de un kilómetro, sí, no, ajá, está lejos, bueno, gracias ahí, por explicarlos entonces, y su nombre, mejor sale en el vehículo, y sale para allá, y su nombre, Juan, gracias, don Juan, estamos para el servicio, vaya, bueno mi gente, vaya, está bueno, bueno, gracias, bueno, bueno mi gente, entonces, miren, ya vio, que tendría que pasar, y tendría que caminar, un kilómetro, pues no, no se puede, entonces mi gente, así que bueno, aquí dejamos este video, para todos ustedes, para mostrarles ahí, entonces yo pensaba, que estaba en esta esquina, aquí por el faro, así que bueno, aquí dejamos este video, para todos ustedes, mi gente, venciones para todos, y, 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 y,